Este taller le servirá para crear bocetos y aplicarlos en los elementos de diagramación y cultura digital. El arte digital, verdad, que nos ayuda bastante para lo que es este, ahorita, para asistirnos, verdad, en lo que son dibujos y artes plásticas y que es muy importante para ahora, verdad, lo que es la digitalización en las empresas que nos ayudan, verdad, para la economía de nuestro país. El ejercicio consiste en cuatro encuentros en los cuales los chavales estarán dinamizando, pues, según sus criterios, lo que es el desempeño de las artes plásticas desde las aplicaciones de teléfono. Es el tercer taller que reciben referente al tema de las artes plásticas. Nos ayuda a facilitar el trabajo, como yo, en ejemplo, hago visitería, en la visitería me ayuda a ser más creativa, que la gente mire lo bonito que se miran las cosas, con creatividad también en el yogur que hago, me ayuda a hacer mejor presentación y muchas gracias al tecnológico, ante todo, porque cada día nos ayudan a levantarnos más y a ayudarnos a aprender más y aprendemos mucho más de lo que estamos haciendo, además de la administración. Muchas gracias por todo. Los estudiantes aficionados a las artes plásticas son los beneficiados con estos talleres impartidos por los docentes del Tecnológico Nacional. Amelia Calderón, TV Noticias.